Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la gana de ver el asiento Fueras una aventura, cuando estás desnudo Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la gana de ver el asiento Tu eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Te acerté lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En forma de evitar la situación En donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tu eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que queríamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos El pan no fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta es ti, es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Contigo en la sienta Con, con, одно op� Y por qué message Estas bloqueando un únibed anytime Perreo Dímelo, Nino Dulce como candy Y viceversa, pa' que la lena perversa Hey, let's go Call the fucking Sunside Towards Entertainment Yeah No me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te... Parcerita, colaborame, eh Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, que hay del condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor que es la cinta en el que... Lo mejor que es la cinta en el que... Lo mejor que es la cinta en el que... Lo mejor que es la cinta en el que... Lo mejor que es la cinta en el que... Lo mejor que es la cinta en el que... Lo mejor que es la cinta en el que... Lo mejor que es la cinta en el que... Lo mejor que es la cinta en el que...